Últimamente voy conduciendo en silencio No es nada nuevo, nada que contar Mi mente escribe lo que quiero escuchar Esa es mi manera de hacerme hablar Renuncié a canciones tristes donde solo tu recuerdo Viví encerrado sin poder siquiera escapar Cambié la melancolía por la tonta ideología De que el tiempo me demuestre que yo sí me podré curar Últimamente voy conduciendo en silencio Es la banda sonora de mi oscuridad Será que parecí solo para salvarte Para darme cuenta que atajamos siempre el mismo antifaz Renuncié a canciones tristes donde solo tu recuerdo Viví encerrado sin poder siquiera escapar Cambié la melancolía por la tonta ideología De que el tiempo me demuestre que yo sí me podré curar ¿Dónde estás? Esto es tan constante y a la vez intermitente Sabes que es real Hay cosas que no entiendo pero si te ves alcapaz Podré fugarme de mi oscuridad Ten en parte cerca mío me da paz La ansiedad pierde sentido si conmigo estás Tantos momentos hay que cerca te siento pasar Ya dime dónde estás Ya dime dónde estás No, 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 no Y él no